Hola a todos que tal están soy Eduard de Bluengine y hoy les traigo Thomas y sus amigos versus la vida real. Capítulo 3. El London Midland and Scott East Railway Stanier Class 5-4-6-0, comúnmente conocido como Black Five, es una clase de locomotoras de vapor 4-6-0. Fue introducido por William Stanier y construido entre 1934 y 1951, de los cuales 842 fueron construidos y fueron numerados 4-6-5-8-5-4-9-9, B.R. luego pasó a ser 4-4-6-5-8-4-5-4-9-9. Varios miembros de la clase sobrevivieron hasta el último día de vapor en los ferrocarriles británicos en 1968, y se conservan 18. Henry de Grenengine, locomotora de vapor con un vagón de carbón independiente pintado de color verde con franjas rojas teniendo un tamaño similar a Gordon siendo uno de los principales personajes de la serie desde 1984 hasta 2018 cuando fue tristemente reemplazado por la platanita. El personaje tuvo grandes momentos como la ocasión en que se negó a salir de un túnel porque temía que la lluvia arruinaría su pintura y el inspector Gordo lo dejó encerrado hasta que Gordon rompió su válvula de seguridad y... En... la hora del cuento se terminó. Además este tras un accidente fue reconstruido para no solo reparar los daños sufridos sino también para dejar de necesitar el carbón especial. Y bueno chicos espero que les haya encantado si es así denle like y suscribirse aquí me despido que tengo que ir al cobertizo hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!